¡Hola Pecosas y Pecosas! Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Leo y en el vídeo de hoy os voy a enseñar una cosita que me acaba de traer el mensajero. Lo pedí el sábado a la tienda Lolita, ¿vale? Y bueno, pues lo acaban de traer ahora mismito, estaba yo montando mis cosas para empezar a grabar y ya que lo acaban de traer, pues aprovecho y grabo esto. Bueno, pues vamos a verlo. Vamos a abrir por aquí, con cuidadito, para no dañar lo que viene dentro. Ya el pedido lo hice el sábado, fue una promoción que sacaron y bueno, pues ha tardado un poquito porque había algún problemilla por ahí con la mensajería, pero bueno, nada importante. Y bueno, pues vamos a ver lo que viene aquí. Por aquí viene una cajita, mirad que caja más chula. Y por aquí lo que pedí. Apartamos la bolsa y mirad, bueno, esto se imagino que será la factura. Y mirad por aquí los papeles, me he pedido dos, se han doblado un poquito las esquinas, bueno. Dos colecciones de pinceladas de Amelie, Amelie Frages. Y bueno, una es para mí y la otra, como ya sabéis, he llegado a los 6.000 suscriptores. Y he pensado que bueno, sería un bonito regalo para la gente que me sigue. Que bueno, el vídeo del sorteo ya lo anunciaré, ¿vale? Todavía no lo tengo muy claro. Pero bueno, esta va a ser una de las cositas que van ahí, que por eso lo he pedido. Junto con... Mirad, una cosita que viene por aquí también. A ver... Vale, y esta es la otra cosita que he pedido. Una es para mí y la otra es para vosotros. Mirad, vienen... Este, este, este... Este y esto. Pues mira, vienen estos cuatro botes de pintura. Mirad que colores más bonitos. Ese. Este, que si se quiere enfocar. Ahí. Este azul. Ahí está. Ese. Ahí. Azul prusiano. Que no se ha dicho los nombres de la otra. Enfoca. Ahí. Rosa bebé. Qué bonito. Este, cristal marino. Y el amarillito. Cadmio. ¿Vale? Bueno, estos son para mí. Que son exactamente los mismos, ¿vale? Os lo voy a enseñar. Ahí dentro, ¿lo veis? Pues ya está. Esto es para protegerlos para que no se vayan moviendo. Pues ya está. Entonces, esto va a ser una parte del sorteo. Una colección de papeles. Junto con las cuatro pinturas. Y bueno, pues ya está. Hasta aquí el vídeo de las compritas en la tienda Lolita. Y bueno, pues ya sabéis. Estad atentos al canal. Próximamente tendremos un sorteo. Os mando un visito muy grande. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Bueno, ya me había despedido yo muy rápido. Os voy a enseñar los papeles, ¿vale? Para que podáis ver la colección. Mirad. Por detrás. Mirad qué pasada. Vine para que podamos recortar. Me encanta el... De este tengo el extensive que me lo compré en la feria de Málaga. Ahí está el unicornio. Qué chulo. Es una pena que en el transporte se hayan doblado. Estas cosas me dan mucho coraje. Podría haberlo mandado en alguna cajita o protegido por algún cartón. Es que ahora todos los papeles... Ahora... En fin. Bueno, mirad. Mirad este, qué bonito. Precioso. Tenemos este. Este también. Me encantan las cámaras. Son preciosas. Yo lo mandaré... Intentaré mandarlo en alguna cajita o protegido por cartones, ¿vale? Yo no lo voy a mandar en bolsa porque ya veis lo que ha pasado. El mensajero no tiene cuidado con nada y esto no... En fin. Qué pena. Bueno, mirad este qué bonito también. Ahí. No sé qué iba a enfocar. Es esta también. Por detrás así. Con toquita. Y esto con las rayitas negras. Y ahí tiene algunas frases, algunas palabras. Y por detrás así. Y ahora sí. Ahora ya sí que... Que me voy a despedir. Pues ya está. Suscribíos al canal si aún no lo habéis hecho. Señores de la tienda de Lolita, por favor, intentad no mandar los papeles en bolsa. Mirad. Mirad qué pena. Cómo me han llegado. En fin. Bueno, pues ya está. Os mando un besito muy grande. Hasta luego. Hasta luego.